Estamos con Alván, que nos ha estado mostrando y ayudando a entender también lo que pasa con algunas de las figuras de nuestra política, de nuestra falandura. Pero Alván, usted tiene una historia muy bonita de amor. Y la protagonista está con nosotros también. ¿Por qué no la presenta usted mismo? Gloria, Gloria María Adriana. Tiene tres nombres la Gloria María. Gloria María Adriana. Tiene tres nombres, sí. Y Gloria María Adriana, ¿quién es en su vida? Esa es una mujer muy importante, porque con el tiempo que murió mi madre, en el 2003 muere mi mamá, yo salí a la calle, como le comentaba, a trabajar en el 2004, y estaba en la calle en mitad del 2004, y ella llegó como clienta mía. Un día como cualquiera. Marita, usted cuando... Marita, ¿no? Sí. Marita, cuando usted llegó ahí, donde Alván, ¿le gustó de inmediato? Sí, me quedó muy simpático, muy sincero en lo que decía. ¿Y usted venía a preguntar por otras cosas? Sí, venía a preguntar por otras cosas. ¿Y en qué minuto se termina así como enamorando de Alván? Cuando pasaron ya como dos años más o menos. ¿Dos años? Sí. ¿Y quién se declaró a quién? La verdad es que creo que los dos nos declararon, justamente, porque ella venía por un trabajo muy cómico, porque la María venía por un trabajo de pareja, y la verdad las cosas que en ese momento yo le dije, olvidate de tu pareja, le dije sencillamente que ella no te está queriendo, que no te quiero. Ella me ofreció su casa para trabajar, y me dijo, tienes tu casa, me dijo, si quieres te paso las llaves y todo, entonces, en el fondo, yo creo que fue una cosa mutua. Yo creo que eso fue una cosa... Se fueron encantando mutuamente. Sí. Claro, don Eduardo, que fue realmente como que haberla conocido toda la vida, haberla querido toda la vida. ¿Y cuánto tiempo ya tienen juntos? Ocho años. ¿Ocho años? Sí. Sí. ¿Ocho años? Exacto, el 2004, lo calculo usted. Oiga, Marita, ¿qué se siente vivir con un psíquico? Seguridad. ¿Seguridad? Sí, seguridad. ¿No le da miedo de pronto que le lea la mente? No. No. ¿O que tire las cartas para ver Marita? O sea, usted Marita le dice, oiga, voy a comprar pan. A ver, voy a tirar las cartas, ¿no será que no va a comprar pan? ¿No le da un poco de miedo? Porque siempre tuvimos mucha confianza entre yo, él y él y a mí. Sí. Sí, mucha confianza. Y pasa algo muy cómico, porque resulta, y la verdad es que la gente va a entender, las enfermeras y las cuidadoras de ancianos generalmente les cuesta mucho fallar, o sea, es como que no pueden ser como, entre comillas, infieles, porque ella cuidaba a ancianitos, y en ese tiempo estaba cuidando justo a la anciana cerca donde yo vivía, en Providencia. Entonces, y quedaba como tres, cuatro cuadras de mi casa, digamos, su paciente, y obviamente la gente no podía fallar porque tenía que estar las noches, entonces estaba como seguro que la Marita no iba a estar en otro lado. Y la vez que la veía, que estaba muy cerca, haciendo alguna comprita, algo en alguna farmacia, que salía vestida enfermera, con su uniforme, entonces era como muy difícil. Además que la Marita nunca fue mentirosa, la Marita no conoce lo que es la Marita mentira. No, ¿eh? Y Marita también tiene dones, ¿no? Especialísimo. La verdad es que la Marita es increíble. A la Marita se le ponen cosas, mira a una persona y le tira cosas tan fuertes. Esa es la expresión de Dona, como que la bombardea con cosas. Le explico una cosa increíble. Estaba el caso, y me perdona Dios que me acuerde, pero es de esta gloriosísima, Felipe Camiroada, que en paz descanse, los 21, en la isla Juan Fernández. Que Dios los tenga en su santa gloria. Y justo el día que andaba el avión extraviado, se acerca y yo atendía en Manuel Monte, en un puesto de la calle. Y voy llegando a mi banquito, como en casita, todo, como tipo 7 de la tarde, y es súper tarde ese día. Y una señora de la farmacia, una señora dependiente de la farmacia, Nop, que queda cerca, y me dicen, Don Albán, Don Albán, ¿sabes lo que pasó? Han extraviado el avión, se ha destenido la televisión. Usted supo lo que pasó, sea Marita. Que Felipe Camiroada, con 21 personas, se extravió el avión. Dijo, ¿pero qué sacan cosas ahí buscando? Dice la madre. ¿Pero por qué esa madre dice eso? Si están todos muertos, dijo. El avión cayó al mar, dijo, están todos muertos. Lo que han encontrado son solo cadáveres. Si es que los encuentran. Y fue una cosa brutal. Fue así la gente, dijo, ¿pero cómo esa madre? Y decían, pero no puede ser. La madre dijo, yo los veo muertos. Al tiro, sin siquiera haber escuchado. Por Dios, ¿qué tiene cosas así? Ah, tienen ahí. ¿Están tal para cuál, entonces? No hay los trabajos de pareja, donde hacemos trabajos de ayuda de pareja, que nos ayudan. Le pedían mucho a la gente, especialmente a la gente joven. La madre era un éxito. La madre de un día para otro. Se hacía su purito por ahí y la gente... ¿Lee el puro? No sé si lo lee, pero la marita tira con mucha fuerza el cigarro. Lo hace con mucha fuerza. Oiga... Yo lo leo. Acaban de mencionar, Juan Fernández. Entiendo que usted, Albán, había tenido también una predicción respecto a lo de Isla de Pascua, con el programa psíquico. A ver, yo le dije a la gente en la producción de Chilevisión, aquí en Quiero Mucho, por el hecho de mandar un saludo, a la gente del programa psíquico. Entre nosotros. La verdad es que desde don Leo... Aldo Merino, hasta abajo, según la jerarquía, yo les tengo cariño y una estimación profundísima. ¿Y por qué lo digo esto al aire? Porque en el fondo, yo le pedí, me acuerdo de la producción, le dije, yo no viajo a Juan Fernández, ni por nada en la ruta, le dije, ¿qué hizo Felipito Camino Haga? No voy, me niego a ir. Castíguenme, búltenme, lo que sea que haga. Le dije, bótenme del programa, pero yo no voy a ir volando, le dije. Aunque si llego por barco, le dije, pero por mar, pero por ahí no llego. Entonces, me acuerdo que le dije, lo vamos a pensar al van. Le dice Mauro Arrao, que era mi productor, que estaba más cerca de nosotros los psíquicos. Le dice, vamos a pensar con la producción, ¿qué se puede hacer? Y Leito Olivar y otra gente de la producción también empiezan a hablar y seguramente entregan conversaciones internas y de repente nos encontramos con la sorpresa. El aeropuerto de Pudahuel recién nos dicen. Que no van a... Dicen, no, dice, tranquilos, tranquilos, dijo Don Iván Núñez y nos dan la noticia. Dice, tranquilos, sí, no vamos a ir a la isla de Juan Fernández, dijo, se cambió el itinerario por mal tiempo y alguna otra razón, es con motivo del tiempo más que nada, dijo Don Iván Núñez. Dijo, y esto se cambia, dijo, vamos a ir a la isla de Pascua. Y nosotros aplaudimos, nos alegramos y toda la cosa. Y yo le dije, ¿qué rico se produjo este camino? Y dije, un sueño, la isla de Pascua. Y así fue como sucedió. Es verdad que en la isla de Pascua le dijeron a algunas personas, oiga, si a usted le hacen algo, si lo sacan ahí de psíquico, nosotros nos vamos en el encuentro del canal. Don Eduardo, como yo lo conozco a usted, que es un hombre que mira siempre de frente, lo veo siempre diciendo la verdad, y por Dios que la digo de frente, la gente, los isleños, la gente, los maoríes, porque ellos se consideran maoríes, esa es su raza, dicen, no somos chilenos. Y de hecho nos quieren mucho con nosotros, porque hemos tenido problemas con nosotros. Dicen que hace 40 años, dicen que no nos lo picamos ni para el leseo. Ni para el leseo. Entonces, si la gente de la isla jamás se preocupan, me decían, los mismos isleños de un artista. Ni siquiera cuando han ido a esas personas, como por ejemplo el Rumpi, personas muy conocidas de todo, los toman en cuenta muchas veces. Y no sé por qué, yo estando allá decía, pero ¿quién me van a tomar en cuenta a mí, quién soy yo? Un psíquico, y le juro, pero por Dios, la gente está más preocupada de mí que otra cosa y de los psíquicos. Y la ventana, la vivienda del restaurante estaba yo, señor, señor, con usted queremos con usted. Y fotos, y vamos sacándose fotos, todo tipo de gente, abrazándome, me fui al mercado. La misma situación donde yo quedé aquí, el mismo cariño inmenso. Y la dueña del hotel Rapanui, donde nosotros estuvimos alojados, que le mando un... tengo tremendo querido por ella, yo le hice una sanación, le hice una sanación. Y por Dios que le digo, que esta semana me dijo, quédese el tiempo que usted quiera, me dijo, quédese una semana, me dijo, sin costo ninguno, quédese una semana, no se vaya a Santiago. No lo tienen por qué, me dijo, sacar. Y yo me dije, lo lamento mucho, le dije, la producción desgraciadamente me dice que tengo que bajar. Mañana me fue de un día y medio que estuve en la isla y me vino a Santiago. Usted, en una entrevista que dio Lund, dijo que desconfía un poco de la votación, que usted no estuvo muy de acuerdo con el final del... Claro, yo la verdad, cosa que también me fui como si, obviamente, como que de repente, no sé, estaba tan alterado en un momento dado que pensé que podía haber alguna manipulación con los votos y todo eso, y que a lo mejor mis votos se los pasan a otra persona y o lo hicieron desaparecer. Pero fueron cosas en el momento, yo creo, de ofuscación solamente. Yo reconozco, don Eduardo, lo más importante de todo es que me enseñó una maestra allá en la isla de Pascua, en la señora Madrena. Y yo sé que conocí la señora Titi, me dijo a mí, nunca me dijo, dejes de reconocer lo más importante de todo, mijito. Tú lo que hiciste, me dijo, fue que te caltapultaron, gracias a la tradición de ti te caltapultaron al éxito, y gracias a eso, me dijo, tú estás, reconoces lo vigente que tú estás. Y ese es tu éxito más grande. Tú lo ganaste, me dijo, lo ganaste, tal vez me dijo, programa psíquico como tal, como psíquico. Pero a la gente te ganaste la simpatía, el cariño de todo el país. El cariño de la gente. De todo un país, inclusive en la isla. Marita, ¿y usted qué opina de este final que tuvo el programa? Yo creo que sí, que tuvo acertaciones con la gente, porque se entrega mucho. Él no discrimina a nadie, él le da lo mismo, que Lucha Bota, que un hombre que tenga un puesto alto, lo mismo. Yo creo que gustaba usted, Marita, que él ganara, me imagino. Ah, claro, me gustaba que él ganara. Yo quería haber ganado el auto, pero lo ganó Rodriguito Herrera, porque Rodrigo también era un buen amigo, como Álvaro Sánchez, también lo estimo, lo quiero muchísimo. Yo creo que, sinceramente, con las chicas también, la Johanna, la Cristina Araya, la Johanna, etcétera, la otra señora, la del Puro, la Pati, la Catara, etcétera. ¿Todos tenían buena onda? Todos buena onda, todos. Yo no critico a nadie, ni voy a desvinuir a nadie. Pero hay algo que te conté importante. El auto se le dio a Rodrigo porque tenía suerte. Y era su momento. ¿Estaba escrito? Le tocó la bolita uno, en la redoma, sacó la bolita uno, y luego le tocó la llave nueve y escogió, se la doy la nueve. Y Rodrigo dijo, me quedo con esto, yo quería la nueve, pero la escogió, no lo digo, la suerte era para él. Porque yo tenía la opción cuatro. Y dije, el auto es para el que sacó la llave primera y la llave era la nueve, la que yo también quería, pero la sacó, obviamente, él primero, la suerte era para él. Oiga, entonces ahora están juntos y felices. Estamos intentando estar muy juntos, si queremos. ¿Por qué estamos intentando? Porque estamos reconciliándolos recién. ¿Cómo reconciliándonos? ¿Por qué reconciliándonos? ¿Están separados? Sí, pues estuvimos separados. ¿Cuánto tiempo separados? Sí, llevamos nueve meses separados. ¿Nueve meses? Sí. Ah, o sea, están empezando a salir de nuevo. Sí. ¿Y hace cuánto están empezando a salir de nuevo? Yo creo que el bebé va a nacer ya por los nueve meses. Claro. Yo creo que está por nacer, yo creo que sí, yo creo que ahora se reconstruye. ¿Cuánto tiempo llevan desde que salgan? Como dos meses que estamos saliendo. ¿Ya? ¿Y qué esperan entonces para...? Yo espero reconciliarme con el bien, ya ahora en serio, para formar algo, formar un hogar ya estable.